¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Lo que tenemos atrás es un cañón antiaéreo y hoy en el mapa digital vamos a mostrar todo el mecanismo interno y la tecnología que es necesaria para que funcione. La industria armamentista ha generado desde siempre un empuje muy fuerte en la tecnología y los avances de todo tipo. Es por eso que siempre resulta interesante ver cómo funcionan las armas de guerra para encontrarnos con algunos de los desarrollos más llamativos. Por ejemplo, ante la introducción de las aeronaves en los enfrentamientos bélicos, la respuesta fueron los antiaéreos, cañones que disparan incesantemente con balas de muy grueso calibre. La precisión de estos aparatos es muy exigente, ya que tienen que impactar a un objetivo que está a cientos de metros y que cruza a una velocidad que puede rondar los mil kilómetros por hora. Este es un Rain Metal de 35 milímetros, un arma que se fabrica en Suiza con los primeros modelos en funcionamiento desde finales de la década del 50. Se trata de dos baterías de cañones que pueden ser remolcados, disparan ráfagas muy rápidas y apuntan automáticamente. Pero dado que el aparato no cuenta con energía o motor propio, tiene que ser alimentado por un generador externo. Este generador es un motor a combustión idéntico a los utilizados en los vehículos de calle. En este caso, es un motor Volkswagen de 1.6 litros, que da energía no solo a los dos cañones, sino también al centro, que los puede comandar remotamente. Pero el motor no es lo único que tiene similar a un vehículo. Cada par de cañones cuenta con ruedas que sirven para llevar las armas a donde se las necesite. Este cañón puede ser transportado a remolque con un camión, pero además tiene este sistema hidráulico que permite que las ruedas se replieguen para el momento del disparo. Los enormes brazos del arma se despliegan y se apoyan sobre el suelo, permitiendo que las ruedas sean levantadas por un sistema neumático. Finalmente, todo el cañón se nivela automáticamente para garantizar que la puntería esté afinada al máximo. Los oficiales entrenados son capaces de montar o desmontar todo el sistema en apenas media hora. Los cañones pueden moverse, porque encontrar el lugar estratégicamente correcto es fundamental, ya que el equipo es capaz de detectar un objetivo a 16 kilómetros y de apuntar y disparar automáticamente a un avión que se encuentra a 4 kilómetros de distancia. Esto es posible gracias a este trailer, conocido como Skyward, que controla el radar, pero también a los antiaéreos, haciéndolos apuntar al mismo y consiguiendo que los 4 cañones disparen al mismo objetivo. El equipo tiene en cuenta la velocidad a la que se acerca el objetivo, la velocidad del proyectil e incluso la temperatura, viento y humedad del ambiente, para que la bala pueda impactar directamente sobre la aeronave. Claro que es imprescindible que todo esté listo al momento en que un avión enemigo cruza el cielo, ya que se calcula que el tiempo que la nave vuela al alcance de los misiles es de poco más de 10 segundos. El mecanismo que tenemos acá es similar al del fusil FAL, porque parte del principio de toma de gases. El mecanismo es casi idéntico al de un rifle FAL, en donde el proyectil que es lanzado genera el empuje suficiente para cargar la bala que sigue. Esto permite que se mantenga una rápida velocidad de tiro de forma completamente automática. Este antiaéreo es capaz de disparar mil balas de 35 milímetros por minuto y apoyó a las tropas argentinas en suelo malvinense, derribando cinco aviones ingleses.